Cuidado si juegas la siciliana, porque hay un truco que debes evitar. E4, C5, la siciliana, caballo F3, juegas D6, te juegan C3 y tú juegas caballo F6. Ahora el blanco hace esta, que puede parecer que se deja un peón. Cuidado, esta jugada es un error muy grave porque te hacen D4, jaque y te comen el caballo. Por lo tanto, no hagas caballo por E4 nunca aquí. Te recomiendo, alfil D7, evitas el jaque y luego ya sigues desarrollando.